Lo que están viendo, esta noticia que la publicábamos en Libertad Digital, es el resultado del desastre que está provocando en la población. ¿Y cuál es su escapatoria? Ofrecer lo que haga falta a los separatistas, comunistas, proletarras, lo que haga falta, lo que pidan. Y no se le ocurre otra cosa que reabrir, como si fuese una batidora, todos los estatutos de autonomía. Esto no es opinión, es que lo han pasado por escrito en un documento que se ha registrado en el Congreso de los Diputados, a cierre de esta semana. Lo han pasado por escrito y lo han metido en el Congreso, dispuestos a reabrir todos los estatutos de autonomía. ¿Esto qué significa? Se lo traduzco en el fondo, reabrir la Constitución, eludiendo la obligación que tienen de, si quieres hacer un nuevo proceso constituyente, ten las narices de disolver las cámaras, llevar la propuesta, hacer un referéndum, etcétera, etcétera. Pero no, ellos lo quieren hacer por la puerta de atrás. ¿Y cuál es la situación real? ¿Por qué están ofreciendo esto? Atención, porque se nos ha disparado el índice de miseria. ¿Qué es el índice de miseria? El índice de miseria combina dos factores que son los que provocan, efectivamente, la pérdida de riqueza, la pérdida de poder adquisitivo de la población, ¿qué les voy a contar? Es decir, la miseria. ¿Cuáles son? Inflación más paro. Y cuando sumas los dos, ¿qué es lo que aparece? Este horror, este espanto. Nosotros no hemos alterado la composición de este cuadro que ustedes están viendo, no lo hemos alterado. Es literalmente el orden. Ahí lo ven, una parte es la parte de la inflación, la otra parte es la parte del paro. Y la combinación de las dos partes da toda esa línea tremenda y ahí lo ven. España en cabeza. Por detrás les ahorro el decirles todos los países. ¿Por qué? Porque son todos. Todos están mejor que nosotros. Todos. Lo ha conseguido. Pedro Sánchez lo ha logrado. Debe ser la primera cosa que ha logrado. Se empeñó en que no tuviéramos riqueza, en que no tuviéramos propiedad privada, en que no tuviéramos más que impuestos. Y lo ha conseguido. Ahí está. España líder. Bueno, ha sido líder en dos cosas. Líder en mortalidad durante la pandemia y líder en estos momentos en índice de miseria. Que se compone, repito, de inflación disparada. Tenemos más del doble que Francia. Tenemos una de las mayores inflaciones de toda Europa. Tenemos el doble de paro del que hay en estos momentos en Europa. Tenemos niveles de tres, cuatro veces el paro que puede tener Francia, que puede tener Alemania. Así estamos. Este es el gran logro de las políticas, ¿cómo las llamaba él? Escudo social. Escudo de qué y social de qué. Ahí lo tienen. España en cabeza del índice de miseria. Jesús Ángel. Pues yo creo que ese es un tiro.